... Hoy en Butacas Vacías vamos a hablar muy seriamente de lo que está pasando en España. Pero vamos a ir a la raíz última de todo lo que pasa. Los medios de comunicación, los medios de manipulación, no informan, desinforman y encañan a la gente. Y estamos con Don Gil de la Pisa, que lleva muchos años estudiando a fondo lo que pasa en España y en la Iglesia. En primer lugar, Don Gil, vamos a preguntarle, ¿qué es la sinagoga de Satanás? Pues según el evidente despistado, todavía no lo sabe. ¿Qué es la sinagoga de Satanás? No cuentan con la sinagoga de Satanás para nada. Y lo segundo es que, como vamos a intentar aclarar todo lo que deseamos, todo lo que hace falta sobre Satanás, vamos a pensar y recordar que León XIII nos habló y luego creó, o compuso una oración para obligar a todos los sacerdotes, a la iglesia, a la iglesia, para librarnos de Satanás. Es una oración donde le pedimos a Dios, a través de San Miguel, o sea, del que fue capaz de plantar gara a Satanás, diciéndole quién, cómo, Dios. Y le vamos a pedir, precisamente, pues que nos libre de Satanás, que nos sea un obstáculo contra su trabajo, etc. Lo vamos a hacer, precisamente, con la misma oración que compuso León XIII, si no lo sabe mal, y la vamos a retar en latín, que es del idioma de la iglesia. San Miguel Arcancio, defenda nuestro impregnio contra la nequitia, medicina y el diablo, y esto persiguió. Impere tibidez, súbdices de la iglesia. Tú que, princes, milídeos celestis, Satanás, aliosos espíritus malignos, cuya perdición in manibarum per vaganturimundo in infernum detrude. O sea, que lo precipite en el infierno. Bien, ¿qué es la sinagoga de Satanás? Pues antes de responder, ¿qué es la sinagoga de Satanás? Yo respondería una pregunta. ¿Existe Satanás? La respuesta es muy sencilla y breve. Por supuesto que existe. Con la misma certeza que existe Dios que lo creo. Bien, respondo ahora la pregunta. ¿Qué es la sinagoga de Satanás? Dado que existe Satanás, existen también otras realidades. Por ejemplo, la que Dios le ha permitido a Satanás, aunque lo permitase en el infierno, moverse por la tierra. Y como dice el león 13 en la oración, con todos los espíritus malignos que se mueven en torno nuestro. O como dice San Pedro, o como dice San Pedro, que son leones que rugen en torno nuestro. Pues la sinagoga de Satanás es precisamente la perfecta organización de Satanás contra la obra de Cristo. Sí, la organización que crea el Viernes Santo, ¿no? El mismo Viernes Santo. Sí, esa Satanás crea la sinagoga de Satanás cuando se da cuenta que nuestro Señor ha rechazado al pueblo de Dios, al pueblo de la Alianza, y la prueba fue el velo que se rasgó. Satanás, que no es tonto, dijo, yo me voy a aprovechar de las cualidades de este pueblo, y basado en el Sanedrín empezó ese suelo que luego se convirtió en el Amazonas, un mar verdadero, y luego en el propio Atlántico. Es decir, hoy Satanás ya no está en la fuente de nacimiento con su sinagoga, sino que en dos mil años ha logrado invadir el mundo entero. Vamos a nuestros días. Concretamente, ¿cómo controla la sinagoga de Satanás los gobiernos mundiales para que sigan sus directrices? Pues, mediante una organización complejísima, pero muy sencilla de planteamiento. Es decir, a lo largo de los siglos, ha ido creando diversos grupos perfectamente organizados para realizar su labor y transmitir sus consignas a todas partes. Dos mil años de perfección le han permitido lo que hoy tenemos, una maravillosa organización que domina absolutamente todos los gobiernos, todas las instituciones, incluida la propia Iglesia Católica, que hace 60 años le abrió la puerta de un par en par a Satanás, y hoy no sabemos quién manda. Es decir, la realidad, pues es lo que estamos viendo. Iglesias vacías, seminarios vacíos, congregaciones religiosas que se agotan porque se mueren los pocos viejos que ya tienen, etcétera, etcétera. En esa forma, en esa forma trabaja, y en esa forma la sinagoga de Satanás gobierna el mundo. La sinagoga de Satanás controla todos los países, todos los gobiernos, pero tiene un especial interés en destruir España. Hombre, no solamente tiene un interés especialísimo, especial, sino especialísimo. Bueno, tengamos en cuenta que el primer objetivo de la sinagoga de Satanás no es más que acabar con la obra de Cristo. O sea, la sinagoga de Satanás no lucha contra España como primer objetivo, no. Pero lo que ha ocurrido es que a partir de que la Hispania visigótica, ya heredera de la grecorromana, de la hispanorromana, tras la reconquista, creó una nación católica que ya había empezado con Recaredo y esa religión católica, esa nación que procesa la religión católica, se convirtió, digamos, en un segundo pueblo de Dios. Hoy, porque Dios le premió a Isabel, a la reina de Castilla, con el descubrimiento de América, los convirtió y hoy siguen siendo la reserva espiritual del mundo en aspecto de la fe católica. Ahora bien, esto Satanás no lo perdonará nunca. No perdonará nunca que haya sido España la representación del catolicismo. Tanto es así que la gente confundía español con católico. Nadie se imaginaba a un español que no fuera católico. Esto no lo perdona Satanás. Y, efectivamente, después del primer objetivo, que es destruir la Iglesia, su segundo objetivo es destruir España, como un paso previo. Y es, quien dice España, me refiero a la hispanidad, me refiero a Hispanoamérica, me refiero a todas las naciones hispanoamericanas que están invadidas por las sectas y que llevan 200 años atacados a muerte para acabar con la religión católica. Lo que demuestra una cosa, que si en 200 años los hispanoamericanos no han sido capaces de borrar la huella cultural y cristiana de España, los hispanoamericanos eran tan o más españoles y tan o más católicos que nosotros. Por ejemplo, aquí en Gabán va el 1% como mucho como mucho a cumplir los deberes elementales como es la misa dominical. Por supuesto, aquí nadie se confiesa, como ha ido al resto de España. Por supuesto, el cambio de catre que llamo yo, es decir, cambio de marido, cambio de mujer, cada X tiempo está de moda. Yo vine de Cuba a casarme en España porque precisamente en los años 50 Cuba era lo que es hoy España, una democracia de libertinaje. Vamos a hablar de la democracia liberal, ¿no?, que ha puesto la sinagoga, el daño que ha hecho a España y cómo han venido gobernando dos partidos pero que en realidad son dos, el mismo perro con diferente colar. Bueno, realmente no son el mismo perro con distinto colar. Son dos perros que obedecen al mismo silbido. Es decir, sirven todos a los silbidos que les mandan desde las logias. Incluso ha trascendido la pertenencia a algunos miembros del gobierno en las logias. Bueno, mira, en esto sí te voy a ser sincero. Ni me interesa ni lo sé. Y te voy a decir por qué. Porque yo hace 60 años aprendí una lección de un experto en masonería como fue el padre Tusquets. Nosotros universitarios íbamos a las catequesis, íbamos a los barrios indigentes, concretamente a barrios como Llega y Pon, Cueva del Urbo, etc. Y el religioso que nos dirigía, que era un hermano marista, creó la normal catequística para formar catequistas. Y invitó al padre Tusquets, que era un pedagogo, a que fuera a Cuba a darnos una charla pedagógica. Los que sabíamos quién era el padre Tusquets, un experto en masonería, le pedimos que nos hablara de la masonería. Y, cual no sería nuestro asombro cuando me dijo no puedo hablar de la masonería. Digo, padre, viene de España y no puede hablarnos de la masonería. Dice, no, me lo han prohibido. ¿Me lo han prohibido? Sí. Pero al acabar la conferencia pública nos dijo, me han prohibido hablar en público o en particular no. Entonces, nos reunió unos cuantos y nos dio una lección de masonería. Y allí aprendí algo fundamental. Nos dijo, el grado 33 es un grado peligroso, no hay ningún santo en el grado 33 de la masonería. Sabemos quién son, pero no son los peligrosos. Los peligrosos son los incintrados. Del grado, no recuerdo qué grado eran. Dice, mire, os voy a poner un ejemplo. En plena república muere el presidente de la adoración nocturna y cuál sería nuestra sorpresa cuando en el entierro aparecieron todos los masones con su mandil para asistir al funeral. Es decir, no importa saber quiénes son la santa, sino cuáles son los resultados y qué efectos que producen. Nos dijo el Padre Tusk que así nos dimos cuenta por qué fracasaban todas las iniciativas que tenían, que iban a exaltar o a facilitar o a propagar la adoración nocturna. Pues esta norma que aprendí hace 60 años me ha servido para no preocuparme de los nombres ni de las logias a las que pertenecen. Es muy fácil. Yo me limitio simplemente a ver los frutos. Como dice Cristo, por los frutos se conoce el árbol. Si el tío ese o la tía o el obispo o el cardenal hace lo que dicen las logias, no hay la menor duda que ese es o imbécil o masón. Bien, ya para finalizar esta primera parte del programa porque va a dar para una segunda por lo menos si no una tercera vamos a preguntarle sobre la situación de España que se dan unos atropellos contra los derechos de los españoles que no están en un país del mundo. ¿Podría explicar los más importantes? Hombre, es que realmente y son ya muchos entre ellos por ejemplo Vidal Cuadras pero lo ha señalado perfectamente. España es la única nación la única en el mundo donde los españoles no pueden estudiar en el idioma oficial del Estado español. En Vascongadas en Cataluña y pronto en Valencia en Galicia en Mallorca etc. no van a poder estudiar en español y eso lo tenemos en España y no pasa nada. ¿Por qué? Esa es la cuestión. ¿Por qué no pasa nada? Otra cosa que ocurre es que todos los países libres y con cabeza los partidos separatistas los partidos que van contra la unión la unidad de la nación están absolutamente prohibidos. Bueno, pues en España no solamente no están prohibidos sino que los gobernantes les financian les tratan mejor que a nadie como es el caso de Cataluña donde la mayor parte del dinero se viene a la Cataluña que está quebrada etc. Otro punto más que no ocurre en ninguna parte pues eso que el Estado financie a los que la van a destruir y así podríamos seguir. ¿Y cuál es la causa? La causa sencillamente yo lo he dicho me imagino que un señor que tiene un currículum brillante que es registrador de la propiedad no es tonto en fin yo he estudiado carreras he estado con compañeros universitarios y los que sacábamos notas brillantes es evidente que era porque no éramos tontos por lo tanto yo no creo que sea tonto ¿y cómo es posible que Rajoy que ha tenido más poder que nadie en la democracia? Solamente Franco por el derecho adquirido por la victoria que es la verdadera razón de los derechos de todas las naciones que se han apoyado siempre sobre victorias los fueros de los españoles y las leyes fundamentales y los principios del movimiento eran mil veces más legales y con derecho más sólido que esta democracia que ahora tenemos que se basa en la traición y en el perjurio de un rey celón de un jefe del movimiento traidor igual de un asesor vivillo etcétera 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 y una constitución que fue elaborada en las logias los peleles padres de la patria que redactaron la constitución simplemente se limitaron a poner lo que les dictaron y la primera cosa que hicieron fue poner bombas de relojería como es lo de las nacionalidades para acabar con España que un que anuncio era que se que se que se se